Amigos del libro, nos encontramos con Patricio Ellensen, colega chileno, que nos va a dar su opinión acerca de cómo ve el partido que se viene el próximo martes entre Perú y Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves tú a la selección chilena en estos últimos partidos y el previo al tercero? Sí, bueno, buenas tardes a los amigos peruanos. Yo creo que Chile es un equipo que lo ha venido demostrando. Vino a ser lo que siempre habló, que vino a ser protagonista. Chile vino a jugarse la vía, a jugarse quizás la posibilidad de lograr su primer título. Creo que hay gente, creo que contra México, si bien el equipo se vio un poco tenso, especialmente creo que no hizo un mal partido. Creo que se supo sobreponer a una desventaja inicial muy rápidamente, lo cual fue muy bueno, porque muestra otras facetas de Chile que no había mostrado prácticamente con Bielsa, que era estar en desventaja y poder sobreponerse a un resultado adverso. Lo mismo ocurrió ayer con Uruguay, con Uruguay que sí es un equipo mucho más sólido, que le planteó muchos más problemas a Chile y finalmente logró sobreponerse. Chile termina siendo mucho mejor partido que Uruguay, demostrando que está para ser candidato. Quizás siento sí que en el ambiente hay un poco de exitismo, se está hablando mucho de que Chile tiene que ganar el título, se le está poniendo un poco de presión, es que siento que en algún momento, quizás no ahora contra Perú, le puede pasar la cuenta a la selección, la presión de quizás ser candidato cuando nunca lo ha sido étricamente. Respecto al partido con Perú, siento que no sé si se viva como un clásico en Chile, creo que no va a ser así. Creo que Chile va a salir a hacer lo suyo, va a salir a buscarlo, de la misma forma que lo hace con Borges, que es rotar el balón teniendo un Jorge Valdivia, seguramente que sea el émbolo, que sea el protagonista. Con Valdivia seguramente vamos a tener a un Suazo y un Sánchez con muchas más posibilidades, con muchas más llegadas. Siento que Chile tiene que ir a jugar el partido como lo tiene que hacer, al ataque, no traicionando su esquema. Seguramente apoyado por muchísimos instas, quizás no tanto como contra Uruguay, pero muchísimos instas que lo van a hacer sentir de local. Siento que por ahí a lo mejor al jugador peruanoso también lo puede sentir un poco.